Encerrados entre cuatro tablones, confinados a vivir como si no fueran de este mundo, estos dos hermanos comparten la peor de las tragedias. No sólo el dolor, además la indiferencia. Los encontramos así, abandonados, porque bueno, ellos están viviendo solitos con su discapacidad intelectual, que no tienen posibilidades de autoabastecerse y vivir dignamente. ¿Qué semana? ¿Bien? Salud, ya acá me traen, me traen, ya acá. Ah, ahí está. Nosotros en la entrevista no tuvimos posibilidades de encontrar datos suficientes para poder llegar a la causa que ha generado la discapacidad intelectual, porque sus padres murieron ya, esos huérfanos de padre y madre. Ellos viven de la caridad, ellos salen y piden, pero viven ahí, duermen ahí, pasan el día de lo que le dan. En un terreno aledaño y similares condiciones de miseria, esta frágil anciana ha resignado lo poco que resta de su vida. Triste, sorda, ciega, baldada, sin familia. Ella está ahí y algo dice, por alguien espera. Mientras con su mirada fija en la nada, teme que con el lamento del viento frío, también le llegue la muerte. Las personas ya se crían aquí conejos, pero yo no había nunca visto casos de que en condiciones verdaderamente infumanas, botadas, porque no sé si comerán o no comerán, vivan las personas. Era una caseta que dormían cuidando a los animales y le pusimos ahí. ¿Cuánto tiempo está ahí? A decir, unos dos o tres años, no. Siquiera no me alcanzo a explicar cómo puede vivir una persona así. Y es discapacitada porque la señora es ciega, es sorda, no. Y con maravilla, al menos no me viene ni a ver nada. Cuando yendo, le he hablado a decir, ya murió. Ay, es lo que se ha tomado para enterrar nada más. Aquellos casos que hemos encontrado con problemas de salud muy graves, con problemas de vivienda extremadamente graves, viviendo, por ejemplo, en una conejera o viviendo en un corral con animales, con aves, viviendo entre roedores. Entonces, eso realmente es muy triste y es bochornoso también, porque desde el punto de vista humano no podemos permitir esto. Creo que la misión solidaria Manuel Espejo se caracteriza, en primer lugar, por el alto nivel de humanismo que tiene. Y eso significa que no podemos darle la espalda a ninguno de los problemas que hemos encontrado. Fíjense que con los audífonos que se pongan por vía ósea, su niño le va a entrar toda la información necesaria para que su intelecto se desarrolle. Que eso es lo fundamental. Llevar a su hijo a un desarrollo normal de su inteligencia, que aprenda, que se eduque, igual que las demás personas. Yo quisiera que me ayude. Que me den. Y, por supuesto, aquí estamos para esto. Gracias. Creo que la misión no solamente significa llegar ahora a sus hogares, conocer cuáles son los tipos de discapacidad que tienen, cuál es la causa de esa discapacidad, sino lo más importante es la sostenibilidad que le pueda dar el gobierno ecuatoriano a esta gran misión y a este gran programa de discapacidad. Para eso fue hecho el estudio, es decir, para trazar políticas públicas, para trazar políticas que puedan cambiar la realidad de estas personas y mejorar la calidad de vida de ellas. El esfuerzo magnífico, los resultados inéditos. La Cruzada Solidaria sumó a expertos y voluntarios que levantaron el estudio biosocial en el sitio, para luego informatizar el resultado de 38.755 visitas que permitieron organizar las brigadas. Estas entraron en acción con fichas y prolijos perfiles de los pacientes que optimizaron desplazamientos, la gestión y atención personalizada, realizada por médicos especialistas y funcionarios del registro civil y las carteras de salud, vivienda, educación e inclusión social. Vamos a trabajar ya no sobre situaciones ficticias, sino sobre situaciones que se están dando y va a permitir poco. Para nosotros trazar planes operativos que permitan pues dar respuesta a este sector que hemos encontrado, que hoy ya tiene nombre y apellido, que sabemos dónde está, que sabemos qué necesita, que sabemos cuánto significará económicamente invertir para solucionar o atender su problema. El trabajo reveló la gravedad de las carencias, allá a ellos. En Cotopaxi no hay una sola escuela para chicos con discapacidades. Ella reconoce los colores, muy poco, muy poco, y las letras, yo mismo, muy poco, si no hay letras. Entonces a Zulay no le queda otra que adaptarse y con su labio leporino y discapacidad hacer que juega, hacer que estudia, mientras va quedando a solas en una escuela que más allá de la buena voluntad tampoco puede hacer mucho. En principio hay que darle una atención especializada y diferenciada con una metodología especial propia a la discapacidad intelectual. Esto es verde y esto azul. Se trata de un problema inmenso que ha sido enfrentado en una batalla solidaria que atendió a 31.000 enfermos y censó a 11.000 compatriotas afectados por distintas discapacidades. De este universo, apenas 69 ecuatorianos rechazaron la atención, pero se registraron 1.157 casos críticos como el de los hermanos Morales, hijos de matrimonio consanguíneo. Dos de ellos soportan incapacidad mental y el tercero lidia con impresionantes malformaciones. El dolor que él presenta es por la hiperextensión de los músculos del cuello, de la parte posterior del cuello. Entonces al estar demasiado estirados, entonces duele también porque se cansan los músculos de estar en una sola posición. Son hijos de la señora, un hijo de matrimonio consanguíneo. O sea, la madre y el padre de ellos son primos hermanos. No tienen las condiciones mínimas en el hogar, no tienen electricidad, no tienen cama, no tienen colchón. No tienen cama en buenas condiciones, no tienen colchón, tienen una letrina, no tienen nadie que lo estimule, que lo ayude económicamente. Tienen unas condiciones de vida pésimas, aparte de las enfermedades que tienen. Cuando vivía por ahí adentro, así poquito, sí trabajaba. Después de ese tiempo, me empezó a molestar el estómago, así, me amortiguaba esto. Y a un cansancio, y que me sigo sentando, ya no tengo años, así, de trabajar. Ya me hace más triste vivir, así. Historias donde el dolor revela un país oculto, donde los excluidos de cualquier intento de salud pública sufren lo indecible, como esta pequeña, hija de una mujer con retardo que le alumbró en la montaña, para deambular entre los límites de lo humano. Cuando evaluamos las condiciones de muchos de los discapacitados en el Ecuador, en realidad nos conmueve, nos conmueve. Son situaciones que nunca habíamos observado en otras partes. Tenemos que seguir trabajando con ello, que la población no se puede desesperar, que las autoridades no se pueden desesperar, y que estamos confiados que la revolución ciudadana, a través de la vicepresidencia y a través del gobierno de Correa, pueden buscarle solución a todos estos problemas, a corto, a mediano y a largo plazo. Están ahí. Son miles. Envejecen y permanecen en el absoluto e inhumano olvido. ¿Y el Estado? ¿Y los pasados gobiernos? Por fortuna para estos frágiles compatriotas, Manuela Espejo ha vuelto. Sus ideales perviven en la acción solidaria a favor de los olvidados, de los que sufren en silencio, de aquellos que la revolución ciudadana hoy los acompaña y abriga, los acepta e incluye. Gracias. 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 Gracias.